Música Hoy estamos haciendo el traslado de la señora Marta. Ella es una de las primeras personas que firmó promesa con el metro. En realidad es la promesa 01. Música Quedé a vivir acá el 11 de noviembre de 1996. En realidad 23 años aquí en su apartamento. Nunca esperé, pensé que era mi último traslado. No pensé que me tocara volver a traslado el futuro de la traslada. Música 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 Para poder ejecutar las obras del metro, estamos en un proceso previo de adquisición de los predios. Y ese proceso tiene una connotación social muy importante. Es el primer momento en que la empresa metro se acerca a la comunidad. Y se acerca especialmente para informarles que va a ser necesario comprar muchos inmuebles. Es un proceso difícil para las comunidades, para las familias, y por eso nos hemos empeñado en acompañar a las familias. Tenemos un equipo social de personas especializadas con un perfil de acompañamiento para apoyar a las familias en este cambio tan fuerte, que es, en muchos casos, de una vivienda que lleva por muchos años. Y buscando siempre un propósito muy sencillo de enunciar, pero a veces difícil de cumplir. Que la familia quede mejor, estamos aquí. Les presento, esta va a ser la sala comedor, este va a ser el cuarto como de estudio, el cuarto de mi hijo. Este es el cuarto de nosotros, el cuarto de matrimonial, se puede decir. Y está en la cocina. Ella se traslada para la Supermanzana 2. En la Supermanzana 2 estamos muy cerca de la estación de la avenida Boyacá. Nosotros consideramos que ella está mejorando mucho su calidad de vida. Las zonas verdes, el ruido, aquí va a mejorar mucho también el espacio, los acabados de su nuevo apartamento. Son mucho más más de los que ella tenía antes. Estoy muy feliz, pues llena de sentimientos encontrados, pero pues también estoy muy feliz porque no fue un cambio, digamos, malo, sino un cambio bueno. Y espero que todo se dé para el bien de la ciudad. El equipo de gestión social tenía la meta desde el principio, antes de trasladar personas, era salir a ser amigos. Queríamos salir a ser amigos y conocer a la gente, ganarnos su confianza y poderles demostrar que el proyecto, a pesar de que los estaba impactando en la vivienda y que tenían que salir de sus hogares, el proyecto estaba ahora para servirlos, para ayudarlos, para que la ciudad mejorara poco a poco. Nuestro metro avanza. Metro de Bogotá, subámonos. Alcaldía de Bogotá.